Y bueno, como ya es tradición, muchas familias celebrarán el Día de Pascua en el Parque Labonte. Y bueno, vean aquí, desde temprano las familias llegaron para acampar y disfrutar de un fin de semana de diversión. Algunos de ellos nos dijeron que esto es algo que han realizado por varios años. Pues mi hermano es el que viene aquí, ha sido como 20, 30 años que han estado veniendo. Este es el primer año que no ha venido, soy otro que lo haré. Y si usted estaba pensando reservar un espacio en este parque, lamento decirle que ya es demasiado tarde y tendrá que esperarse hasta el próximo año. Pues de acuerdo a la página web de ese parque, ya no hay cupo.